Desde el Parque Omar, lugar donde se realizará la Feria Vocacional en la Ciudad de Panamá. Soy Omar Stevens y le presento una nueva edición del Minuto JMJ. La Feria Vocacional llamada Sígueme es una actividad muy importante en la JMJ, que se realizará del 22 al 25 de enero de 2019. La Feria Vocacional es un evento donde los jóvenes tienen la oportunidad de profundizar en su discernimiento vocacional mediante talleres, stands, momentos de oración, juegos, encuentros de orientación vocacional, conversatorios e interacción. Por medio de la Feria Vocacional Sígueme se les compartirá a los peregrinos el querigma vocacional, el feliz anuncio de que todos tenemos una vocación específica o somos llamados por Dios para un proyecto de vida, matrimonio, vida religiosa, sacerdocio o laicado comprometido. La Feria Vocacional acentúa la vida de un verdadero peregrino, es decir, de quien desea ser feliz y alcanzar la vida eterna. Por eso, la Feria Vocacional no es para algunos, es para todos los que queremos seguir a Jesús. Si te preparas para participar en la JMJ, la Feria Vocacional es una gran experiencia que debes disfrutar. Tu presencia en este evento es muy importante. Inscríbete ingresando a la sección festival en www.panamá2019.pa, seleccionando Centro Vocacional. No te pierdas la oportunidad y anímate a participar de la Feria Vocacional Sígueme. Encuentra mayor información en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en Panamá!